Este video llega gracias a un salto al lago Que hay maldictos degenerados Si es miércoles de What The Fact Show Y vamos a hablar sobre la noticia Que ha conmocionado a todo el mundo Messi se largó del Barcelona Bueno, prácticamente lo votaron ¿Acaso esa es una cara de alguien que se quiere ir? Y las reacciones del internet han Explotado por todo el mundo La ilusión de Leo Messi No, no, vamos a mirarnos Es tanto mirar a los espejos de otras ligas Si esto es verdad, señor Josep Pedrerol La flexibilidad de la liga francesa Que da la posibilidad de que jueguen Neymar, Mbappé Y Messi juntos Pero bueno, pero me tengo que abofetear Me tengo que abofetear Límite de no sé qué Yo no sé nada Yo no sé, no sé nada Yo lo único que sé es que amo al fútbol Y me han quitado a Messi Si, hay mucha gente que está molesta Pero más allá del enfado Hay mucha tristeza Los hinchas de Messi están Que lloran a lágrimas Se quieren matar Tranquilo, hermano Acordate de todas las alegrías Que te dio Leonel No te quedes con esa Triste noticia No, no puede haber llegado este día Esto no tenía que acabar así Vasudeo No tenía que acabar así Por favor, Messi No te vayas del Barça Te lo pido Por favor, te lo pido No te vayas del Barça Sí, eso no es para menos Me imagino cómo estará el Kun Bueno, muy contento de empezar a entrenar El primer entrenamiento Así que nada Ansioso y bueno Desesperado por ver a mis compañeros Por lo menos te queda ahí va, Kuni Pero así es el fútbol, muchachos Los futbolistas entran y se van Es parte de la vida Messi está en París Con Di María Con Neymar Con Mbappé Y seguro ya vieron todas las imágenes De la cobertura especial de Messi en París Pero aquí en What The Fact Show Tenemos en exclusiva Sí, en exclusiva La firma del contrato de Messi Y tenemos el momento preciso Donde toda la gente del París Llevaba el dinero para firmar el contrato Y también tenemos en exclusiva A Messi llegando al club A firmar el contrato Maldita internet ¿Por qué el internet tiene que ser tan trollera? Son unos trolos Son unos trolos En verdad pensé que Messi Sí iba a salir de ese auto Pero bueno, ya está Ya pasó el enfado Ya pasó la tristeza Ahora lo único que nos queda Es recordar los mejores momentos De Messi en el Barcelona ¿Y qué mejor momento Cuando Messi debutó? ¿Debutó siendo comediante En el Camp, no? El fútbol Vení que te explico Papito, vení Sí, escuchame una cosa Escuchame una cosa, papá Escuchame Vos tenés que trabajar en la televisión Mirá Vos tenés que trabajar ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién te mandaba, gordo? ¿El técnico de Costa Marfil? ¿Quién está con nosotros? El señor Humor Fuerte el aplauso para el señor Humor Muy bien Dígame, cuénteme, señor Humor Juan corre menos ¿Y el pinino? Juan corre menos ¿Y el pinino? Más No Bueno, creo que le gustó el señor Humor ¿Tiene otro, señor Humor? ¿Sabés lo que tengo, gordo? Bueno, bueno Le sigue gustando Así que, uno más Le pido el último A ver Famoso jugador de fútbol Sí Cuyo apellido es una oveja que aspiró Espere, espere Déjame pensar ¿Una oveja? Con este te maté Ni en pie de lo sacar Famoso jugador de fútbol Con su apellido Es una oveja que afirma ¿Cómo se llama? Messi Messi, como comediante Eres un gran futbolista ¿De dónde sacaron esta joya en la internet? En mi vida había visto este video de Messi jugando Puteando Y jodiendo a los presentadores de televisión Es una joya Por eso te digo que es el mejor momento de Messi en el Barcelona Pero más allá de las bromas Messi Siempre recordaremos tu gran fútbol que dejaste en el club Barcelona Pero nunca Y me refiero a que nunca te perdonaremos por abandonar al Kun ahí solo Grande pa' Y si algo tienes que aprender el día de hoy es que el internet no le importa nada No le importa que sea la noticia más escandalosa La internet siempre va a estar ahí Para trollearte Chicos, hablando de Neymar y Di María También tenemos imágenes exclusivas aquí en What The Fact Show Del hijo perdido de Di María What the Había visto personas delgadas pero esto es un extremo Si Di María es el fideo este es un fetuchini ¿Cómo carajo puede ser tan flaco y estar vivo? Literal parece una hoja de papel Y no sé por qué carajo agarra una escoba ¿Se quería comparar o qué? Y otra cosa que me causa curiosidad es por qué está knockout antes de empezar el video ¿Acaso eso es efecto de las drogas duras? Y no, claramente no es el hijo perdido de Di María Pero es un video espectacular Y lo único que lo revive es la música La música tiene mucho poder Te puede hacer reaccionar de cualquier situación Y te voy a mostrar otro video que demuestra mi teoría Ahora sí, eso sí es efecto del crack cocaine Esa cara de loco no se le quita a nadie Parece que se va a agarrar a golpes Solo porque no le dieron la mano Y entra la música y comienza a bailar ¿Ves? Te lo dije La música puede hasta salvar vidas Revivió al hijo de Di María Y también salvó a este maldito nublatrón Pero chicos, por favor Cuiden su salud No quieren terminar así Y aléjate del crack cocaine Bueno muchachos Este último video me lo han estado enviando toda la semana Por mi inbox de Instagram Anda a seguirme Y es sobre una telenovela mexicana Es muy corto pero vale la pena revisarlo Vamos a verlo ¿Dónde está la chiquilla de la foto? No, Dios Pues no te pareces Le puse filtro Le puse filtro Es gracioso porque es verdad Tan mala es la cultura de Instagram Que la ponen hasta en telenovelas mexicanas Le puse filtro Eso sí es un problema serio ¿Cuántas veces has entrado a Instagram A ti toca Facebook Pensando ver una flaca muy Riquitix Y es tremendo epic fail O un travesaño O un asadito Y para colmo Ahora los niños Tienen que lidiar con filtros Pero lo dramático de este video Es que no entiendo muy bien ¿Secuestran a la niña Porque pensaron que era una fraca Riquitix Que vieron en Instagram? Tremendos P.O.Bears Esas telenovelas mexicanas Sí exageran las historias Pero en parte Tienen razón Miren Dejen de modificar su foto Sí Si quieres poner un poco de color Un bonito filtro De azules Rojos Pero no modifiques Tu cuerpo Ni tu cara Porque al final Solo te engañas A ti mismo Y bueno También tienes el riesgo Que te secuestren Por ser una flaca Riquitix Pero muchas gracias Por ver este episodio De What The Fact Show Muchachos Como siempre Yo soy Mox Por favor dale un Pitch slap A ese botón de me gusta Si te gustó el video Suscríbete al canal Comparte este video Con tus amigos Que me ayuda muchísimo A que el algoritmo No me oculte Como siempre Yo soy Mox Estoy en Instagram Soy en Camio Y nos vemos el próximo domingo En What The Fact Show Y si no lo sabes Ahora Lo sabes No comes in luz No come in Clar 담 Mi La 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 La